Chicos tristemente para mi, no se llego a cumplir la meta de 40 subs, y pues ya tengo lista la parte 3 la subiré pero, jare esto, serán como strikes, pero serán alrededor de 10, o sea yo siempre pondré en cada video una meta de 20 suscriptores más, pero di pasan ya 3 días y no se supera, se irán perdiendo las 10 oportunidades, porque si subiré, la tercera parte, este es el primer strike perdido, posdata, no quiero que se lo tomen a mal, cuando cumplen las metas, a mi me hacen pensar que si les gusta mis videos, y eso me motiva más, cuando vi que la primera meta se cumplió, estaba feliz, e hice la segunda parte con toda la alegría del mundo, este aviso estará junto con la parte 3, incluso verán que en el video puse que si se cumplió la meta, Agradecería de todo corazón que se suscriban, bueno gracias por su comprensión, aquí les dejo la tercera parte chicos y chicas, como veo que si se logro la meta de 40 subscriptores, aquí tienen la tercera parte de esta teoría y también digan si quieren, que ponga una entrada con música, voy a aprender a hacerla por ustedes chicos, ya que estoy iniciando en esto y apenas me sé lo básico, y les recuerdo que me pongan en los comentarios cuáles son mis errores para corregirlos, bueno, empezamos con la teoría, capítulo 3 la separación de una familia, vemos a 4 niños dirigiéndose a la casa de Goku, los niños ya llegaron, y Hine dijo quien es ella, 18 presentándose, hola soy número 18, Hine, hola me llamo Hine, hola me llamo Kuroka, hola me llamo Koneko, Hine le dijo a Goku, que si no se iba a presentar, y Goku dijo ya me presente con ella, está claro que Hine y Bardock no saben de la antigua vida de Goku, ya había pasado un año, desde que llegó número 18, y estaban comiendo hasta que Goku y 18 se dieron cuenta de que había algunos que hizo acercándose, y en menos de un minuto, habían atacado la casa, y el techo se derrumbó, el que había atacado la casa era Kokabiei y sus seguidores, destruyeron la casa, Goku vio desmayados a todos sus familiares, excepto el que era más poderoso, Goku se enfrentó a los seguidores de Kokabiei y mientras avanzaba la batalla, le estaban encerrando con cadenas que le quitaba la energía, poco a poco, los demás se despertaron, y Goku dijo que se vayan, pero no querían, así que Goku con una ráfaga de vientos los mandó a levanto rocas y quedó enterrado, debajo de las piedras, y quedó desmayado, cuando volvieron Kokabiei y sus seguidores, como no lo vieron pensaron que murió, ahora estamos con la familia de Goku, están todos desmayados, y todos, Bardock despertando, viendo a un pelirrojo con una mujer con el pelo marrón, así es son los padres de Rías, y todos despertaron, y vieron que estaban en un castillo, Bardock donde estoy, los padres de Rías, le dijeron que estaban en la mansión Gremori, y se dieron cuenta todos que no estaba Goku, y todos y Goku, los padres de Rías, quien es Goku, y le explicaron quien era Goku, Benelania no estaba con ustedes, cuando los encontramos, no estaba el niño que describen, todos estaban llorando por eso, pero más, 18, Kuroka y Koneko, ya habían pasado dos meses de lo que pasó, de la destrucción de su casa, y la supuesta muerte de la familia de Goku, ahora con Goku, está despertando, y estaba caminando hacia arriba, y encontró un templo, y una chica le dijo, ¿cómo estás niño? Goku, no le importa, y la mujer le preguntó ¿tienes hambre? Goku dijo que no, pero su barriga estaba sonando, y la mujer le dio de comer, la mujer le preguntó otra vez ¿cómo te llamas? y Goku dijo me llamo Goku, la mujer yo me llamo Shuri, la ya conocida Shuri, le dijo que si tenía familia, y Goku se puso más serio, y Shuri lo notó, así que ahí dejó la pregunta, Shuri, ¿quieres quedarte aquí? y Goku, al inicio no quiso, pero Shuri lo convenció, y Goku terminó aceptando, ya pasó una hora, y una niña muy parecida a Shuri, la niña mamá ya llegué, Shuri, ya llegaste hija, y la niña notó que Goku estaba en su casa, la niña, mamá quien es él, Shuri hija presentate tú misma, la niña, hola como te llamas, y Goku muy fríamente, dijo me llamo Goku, y la niña se sonrojó, sin saber por qué, la niña dijo me llamo Akeno y Mejima, y Goku ya no le respondió y se fue, y unas horas después entró a la casa un señor, y Shuri le dio la bienvenida, como te fue Barakiel ya llegaste, Barakiel si, pero cuando estaba a punto de seguir hablando, se dio cuenta de la presencia de Goku, y preguntó, quien es él, y Shuri dijo, él es Goku, y le contó Shuri todo lo que sabía sobre Goku a Barakiel, Barakiel saludo a Goku, pero Goku no, me molestes, Barakiel se enojó, estaba a punto de explotar de ira, pero Shuri lo calmo, ya pasaron 10 meses desde que vive con los Mejima, ya consideraban a Goku como uno más de la familia, un día Barakiel tuvo que salir a trabajar, ya pasó una semana desde que se fue, cuando, Shuri, Akeno y Goku estaban comiendo un ataque rompió el techo de la casa, y se veía a Cocabiel, Goku, otra vez tú. Cocabiel, así que sobreviviste, Goku, me las vas a pagar, Barakiel, jajaja, te voy a acabar enano, Goku se abalanzó contra Cocabiel, pero sus siervos atacaron a Goku, pero Goku, los derrotó, Cocabiel se sorprendió por su poder, Cocabiel, no lo maten, ¿qué? Señor Cocabiel, ¿por qué no, quiero que lo capturen, para el científico loco, y todos los siervos se rieron, porque sabían que era preferible, morir a que estar con es loco, mediante la pelea, le estaban colocando cadenas que le quitaban la energía, Goku estaba bien agotado, y Cocabiel, le lanzó, dos lanzas de luz, que iba para las chicas pero Goku intentó detener la lanza, pero Goku estaba tan débil, que las lanzas lo atravesaron, su mano y su pierna, y Goku les dijo que huyan, pero las chicas no quería hacerlo, pero Goku dijo, maldita sea, no me estoy sacrificando para que mueran también, entonces las chicas se fueron llorando, y lo último que escucharon de Goku fue, no miren atrás, por nada del mundo mientras que con Goku, Cocabiel, estaba, riéndose, hasta que Goku, se desmayó, y los siervos de Cocabiel, lo encerraron en una jaula con hartas cadenas, y vemos a Goku, desmayado siendo llevado a un lugar desconocido aquí acaba la tercera parte, si quieren la cuarta parte la meta es 60 suscriptores, y si quieren ser saludados comenten el hashtag Goku o el hashtag Vegeta saludaré a casi todos los que comenten esos dos pero si quieren uno asegurado comenten el hashtag High School de XD, bueno gracias por su apoyo nos vemos en la parte.